Cordova Pista vuelve a Santiago del Estero Sábado 28 y domingo 29 de mayo en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo 6 categorías y más de 150 competidores de todo el país Clase 1, 1 competiciones, Formula Renault Plus Clase 2, TC Pista 4000 y TC 4000 Cordova Pista en Termas de Río Hondo Vení a disfrutar del mejor automovilismo cordobés con toda la familia No te quedes afuera